2 y 7, más reacciones a este acuerdo de presupuestos. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Una primera valoración rápida? Bueno, valoración globalmente positiva. Parece que hay un espíritu de dar un giro social en las políticas del gobierno, pero luego habrá que ver cómo se plasma en las distintas normas. Las cosas, algunas suenan muy bien, algunas bien, otras no tanto, pero hasta que no lo veamos todo publicado en el BOE, no podremos hacer una valoración rotunda en positivo, ojalá, de todas las medidas. Por ejemplo, se habla de limitación de alquileres, pero usted quiere ser preciso, ¿no? ¿No es exactamente limitación del precio de los alquileres? Es de la subida, lo comentaba antes Palomera, el representante del sindicato de inquilinos. La verdad es que secundo hasta la última coma de lo que ha dicho. Habría que limitar los precios en zonas donde hay unos precios desproporcionados, pero lo que plantea este acuerdo es limitar las subidas, que está bien, que es un avance importante en materia normativa, pero ojalá se dotara a los ayuntamientos de competencias para decir hasta aquí, como mucho, el precio del metro cuadrado en determinadas zonas, porque eso sí que podría abaratar realmente el precio de la vivienda. Pero, por supuesto, más regulación, no lo que dice el PP, que es desregular, como han hecho ellos, y que lo único que provoca es más subidas de precios, más especulación, y hacerle favores a bancos, inmobiliarias y fondos buitres. Lo que hay que hacer es regular mucho más, volver a normas que ya teníamos en los años 90, un plazo de mínimo cinco años, pero está bien también que se amplíe a siete en el caso de que el propietario sea una persona jurídica, es decir, generalmente un banco o una inmobiliaria. Si usted pudiese haber incorporado un par de medidas que usted cree que no están bien reflejadas en este acuerdo de presupuestos, gobierno, Sánchez, Podemos, ¿qué hubiera incorporado, señor Sánchez? Más definición, más definición, Antonio, en la regulación de las hipotecas. Se van a incorporar, dice, una nueva regulación en el mercado hipotecario para proteger a los consumidores, esa música suena muy bien, pero no se explica en absoluto cómo, con lo cual caben muchas cosas en ese sentido. Y luego, por otro lado, en materia energética, hay algunas cosas que suenan relativamente bien, pero con suficiente ambigüedad como para que no podamos hacer una valoración positiva desde Facua. Negativísimo, el que no se va a bajar el IVA, o al menos este gobierno no quiere aplicar ningún tipo de bajada en ningún tramo del IVA de la factura eléctrica para las familias. Sabes que nosotros estamos reivindicando que pase del brutal 21 al 4%, algo similar a lo que hay en el Reino Unido. Y luego una tarifa totalmente regulada. Aquí Podemos le ha sacado al PSOE la regulación para determinadas familias de un cierto tramo de la factura. Bueno, es complicado de entender, es complicado incluso saber realmente a qué se refiere lo que plasma el acuerdo. Y ya veremos, en el marco de ese grupo de trabajo que se va a crear, qué es lo que realmente se quiere poner en marcha, aunque nosotros, independientemente de lo que haya pactado dos partidos, vamos a presionar desde la sociedad civil. Nosotros vamos a llamar a la movilización a los usuarios estos próximos meses para reivindicar bajada del IVA y regulación total en la tarifa para la inmensa mayoría de familias. No solamente para los que menos tienen, sino, insisto, para la gran mayoría de consumidores que sufrimos un precio de la luz fruto de la especulación. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Gracias y lo seguiremos analizando en los próximos días. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo.